La denuncia la realizó el alcalde de este municipio del norte de Nariño, quien manifestó que durante el desarrollo de la campaña electoral se entregaron varias ayudas en materiales de construcción a nombre de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo por parte de una de las empresas vinculadas al escándalo de los carotanques, Luquetsas, sin registro alguno por parte de la alcaldía. La Unidad Nacional atiende en el 2023 ante la ola invernal que se presenta con un contrato directo desde la Unidad Nacional, adelanta un contrato, este por lo menos sabemos de que llega parcialmente al municipio porque entre julio, agosto, septiembre llegan unos materiales. Fue evidente en el proceso electoral que fueron entregados en esos momentos y postelecciones también, pero lo que alarma es que no existe. Desde que empezamos el empalme y se preguntó sobre estos materiales, no se entregó documentación de a quién fueron entregados, en qué cantidades, cómo fue preseleccionado o seleccionada los beneficiarios, llama la atención. Entonces en este momento no habría forma de saber si el contrato se ejecutó en su totalidad o de manera parcial, que por lo menos sabemos que sí porque llegaron los materiales en esas épocas. El contrato por 500 millones de pesos tenía como fin entregar materiales de construcción como cemento, tejas, hierro y ladrillos, pero sin el control de las autoridades locales en su momento. Desconozco si en la Dirección Administrativa de Gestión del Riesgo exista, pero debería existir el municipio porque si el municipio recibió esos materiales pues tendría que haber un registro total de cómo se recibía, en qué cuantías y cómo fue entregado, y eso es lo que no existe. El actual mandatario teme que las ayudas se hayan desviado a campañas políticas en medio de las necesidades de la población que afrontaba durante el año 2023 una de las temporadas climáticas más complicadas. Sí, de hecho, en esos momentos lo manifestamos en algún espacio electoral que se tuvo, se habló sobre eso, se pidió restringir que no fuera en esos momentos entregado nada, pero no fue así, así operó diferente la Administración en ese momento. La Administración Municipal en San Pablo anuncia acciones ante la Fiscalía General de la Nación para que se determine qué pasó con la ejecución de este contrato que fue mencionado en la primera audiencia por el caso de la corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo que involucra a los funcionarios Olmedo López, Sneider Pinilla y el contratista nariñense Luis Eduardo López, propietario de la firma Luquetsaz. No, de hecho, nosotros que una vez vimos la noticia, decidimos también escalarla a la Fiscalía para que se haga una investigación porque debería estar claro, pues cuando hay recursos públicos, todo debe estar sobre la mesa y documentado. Entonces, que se adelante lo que corresponda. CNC Noticias y APP News lograron establecer que durante los últimos días del mes de octubre, fechas cercanas a las elecciones de alcaldes en todo el país, se entregó un alto porcentaje de las ayudas que fueron consolidadas en 1.800 bultos de cemento, 108.000 ladrillos, 960 tejas número 6 y 4.230 varillas de tres octavos, que a precios de la época no superan los 300 millones de pesos. No se tiene tampoco ningún registro sobre la entrega y recepción oficial de las ayudas de la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo en el municipio de San Pablo.